Que más milagro que haber poderte conocido Que más regalo que obtenerte aquí Estar sin ti es un invierno sin abrigo Y yo me siento solo y no te tengo aquí Y tú tan hermosa, quiero que seas mi esposa Para enseñarte cómo amar Hacerte caricias que no te han hecho en la vida Y verás que disfrutarás Pero no sé lo que pasó Ella de mí se desilusionó No le pido el corazón, no Solo quiero una explicación Para poder dormir tranquilo En mi cama ya Y terminar este capítulo De tragedias Nunca me valoraste ¿Quién sabe si tenías amantes? Solo sé que abusaste de mí Yo aquí en la cocina Tú tal vez con la vecina No seas tonto, no preguntes por qué Y ahora yo también duermo tranquila En mi cama ya Sin preocuparme por insectos Como tú que va Yo sí sé lo que pasó Como hombres corto, no te hagas ilusión Ese amor ya para ti murió Ese amor ya para ti murió Es Carlos Y Alejandra ¿Qué pasó esta Navidad? Yo la pasé con mi amistad Y en el día de cumpleaños Con mis padres que lo extraño Cuiden su amor No pidan perdón Para no cambiar Se arrepentirán Cuando no lo amará Ya verá, llorará Cuiden su amor No pidan perdón Para no cambiar Se arrepentirán Cuando no lo amará Ya verá, llorará Ya verá, llorará Ya verá, llorará